¡Ey! ¿Qué? Si no hay ningún problema De hecho, no Espérate Detente Detente porque igual Tengo que entrar en el catálogo Para que se active ¿Habéis visto que le he dado a detener Y nos ha detenido? Vale EA Sports It's in the game Tenemos aquí Telmo Ortiz ¿Qué hacemos contigo, Telmo Ortiz? Vamos a negociarte Vamos a negociarte No sé, tío Le he dado a parar Y nos ha parado Muy bien Oye Muy bien, maravilloso Vamos a entrar al catálogo Por favor Entremos al catálogo Vale, tenemos aquí Oferta de seleccionador nacional Ahí está Aceptamos Perfecto Y ahora, en principio Debería llegar esa oferta De seleccionador nacional De hecho, quiero mirar una cosa Y es si esta oferta desaparece Vale Esta oferta desaparece Quiere decir Vale Porque antes salía en el catálogo Pero no podía comprarla Porque no tenía nivel Esto quiere decir Que la oferta De la selección española Que me ha llegado en Reto Spectre 6 Con el Paris Saint Germain Es una oferta real De la selección española No es una oferta De estas del catálogo Quiere decir Que yo no la había liado Y que ha sido Como una casualidad Joder Madre mía Es una locura Eso, tío Es una maldita locura Eso Bueno, tenemos partida Contra Getafe Vale, comenzamos Con la Copa del Rey Tenemos además Doble encuentro Contra Getafe Porque después de eso Nos enfrentaremos al Liga Y ya veis ahí Que tenemos la ida en casa La Copa Va a ser de los suplentes La Copa va a ser de los suplentes Hay poca diferencia Entre suplentes y titulares Son mejores los titulares Evidentemente Pero hay poca diferencia Y creo que los suplentes Son capaces de sacar Esta competición Al menos hasta que lleguen Los equipos más gordos Y el Getafe A ver, el Getafe La vida real Ha hecho una grandísima temporada Está cuarto ahora mismo Eh Pero aquí en el juego No Aquí en el juego Lucha a mitad de tabla A ver que Calabrese primero Pipino Tercero que hace el segundo Y ya el 2 a 0 Es un buen resultado Un 3 a 0 Sería ya brutal, eh Un 3 a 0 Es brutal Frank Que hace el tercero Y ya si el Getafe No marca Pues ya Apagay, vámonos Pues apagay, vámonos Porque estamos en la siguiente ronda Eliminamos a Getafe A ver, queda el partido de vuelta Pero Tiene que meter 4, ¿sabes? Es casi imposible Que el Getafe Nos deje fuera Y ahora sí Llega la oferta De la selección española La oferta del catálogo Esta es la oferta del catálogo Y la oferta que ha llegado En RetoSpector 6 Ha sido una casualidad Pero Pero brutal Brutal En serio Completamente brutal En fin Vamos a continuar ¿Vale? Con esta maravillosa serie Tenemos informes Informes sobre no sé qué Lesión Ocho días Carlos González fuera Uf No, no me hace gracia No me hace gracia Pero bueno Es lo que hay Vamos a fichar Bueno, de momento Si hay espacio Lo fichamos a todos Parece que hay espacio Igual me toca echar a alguien ahora Pero En principio parece que hay espacio Bueno, ya habéis visto Que los he mandado A los ojeadores Uruguay Venezuela Y por último España Y nos hemos llenado Nos hemos llenado Cosa que podía pasar Vale, voy a sacar un par de ellos Que creo que Solo queda uno Vale, pues Ah, joder Vale, queda otro Informe Pues hay que Vamos a tener que echar Alguno más Vamos a tener que echar Alguno más Vale, vamos a echar jugadores No pasa nada 71 de potencial Vamos a intentar pillar Los que tengan 70 o menos Que seguro que Seguro que hay unos cuantos Y también podemos ir pensando Ya en subir jugadores Podemos ir pensando En subir jugadores Al primer equipo Este 83 Mira, ese 83 Lo vamos a dejar ahí O no Ese 83 Lo vamos a subir ahora Pero antes Bueno Lo vamos a fichar Pero antes de ficharlo Vamos a subir Ah, que tenemos el primer equipo Ya no Vale Pues te vas a quedar ahí Sí Se va a quedar ahí De momento ese jugador Vale Y el resto Bueno, creo que ya hemos vendido alguno Hemos recibido una oferta antes Así que bueno Y iremos vendiendo a estos jugadores Vale, tenemos partido contra el Getafe Acabamos de ganar al Getafe 3 a 0 Con los suplentes Entiendo que los titulares Van a ganar Por 3 o más O sea, quizá Quizá ganan 2 a 0 Y sería una buena victoria igualmente Aquí lo importante Es ganar En el de Copa Pues será importante golear Porque queda un partido de vuelta Pero aquí el 1 a 0 Vale lo mismo Que el 3 a 0 Sí que es verdad Que la diferencia de goles Puede tener alguna importancia Pero lo importante Es sumar los puntos Y Justin Pues bueno Hace que sumemos los puntos Y además Deja un par de goles ¿Qué? Para la diferencia de goles Ni tan mal Doblete de Justin 2 a 0 Y 2 a 0 Vamos ¿Se ha escuchado un grito Bastante importante? No sé No sé qué hacen en mi casa De verdad En mi casa son Son unos salvajes Tío, de verdad No lo sé Tenemos entreno Vamos a hacer el entreno Y vamos a ver si vamos recibiendo ofertas Por estos jugadores Tío Que de hecho Recuerdo que iba a mirar yo Cual de estos jugadores Estaban vendidos Para poner a otros Pero bueno Da igual No lo he mirado Y no me voy a poner a mirarlo ahora Acuerdo para la venta de Ortiz Venga Ortiz Vete Adiós Bueno, adiós Yo acepto Yo acepto Y ahora otra cosa es que se vaya Seguimos avanzando Por favor Quiero llegar al siguiente partido Duarte Duarte 3-20 por ahí 3-20 voy a pedir Y aquí yo creo que a 2-90 Podemos llegar Vale, entre 3-20 y 2-90 Vamos a ver si son capaces de pagar Por ese Duarte Y por fin vamos a llegar Al siguiente partido de Liga Es contra el Celta De hecho No he mirado mucho el calendario A ver qué había No he mirado mucho Y ojo porque tenemos aquí ya La selección española Y tenemos varios jugadores Sin que yo toque nada Sin yo llevarme a nadie Ya tenemos en la selección A Pipino III Tenemos a Spectre Jr Tenemos a Alex Adame Tenemos a Mario Umanzor Y tenemos a Portedu y a Elías A los dos porteros Y esto sin yo tocar nada Sin yo tocar nada Tenemos ya todo esto Pues sinceramente creo que algún cambio Hay que hacer en la selección Tenemos a Alex Adame Castillejo Asensio Tres extremos Rodrigo podría llegar a considerarse El cuarto extremo Sí Vale, te lo compro Como centrocampista Sisko Busquets Silva Saúl Coque Me falta uno Me falta uno Y esto es porque hay más defensas de la cuenta Tenemos dos laterales izquierdos Dos laterales derechos Cuatro centrales Me falta algo Me falta algo A ver, a ver, a ver Tenemos dos delanteros Y cuatro extremos Tenemos Cinco centrocampistas Tenemos cuatro No, joder Tenemos cinco centrales Vale, ahí está el fallo Vamos a quitar a Nacho Vale, vamos a dejar a Mario Umanzor Y nos falta un centrocampista Que en principio va a ser Santiago Vale, pues con esto Vamos a dejar cerrar la selección Creo El resto no los he mirado Pero vamos Por media yo diría que son los mejores Vale, vamos a quitar todos estos informes Y vamos a continuar Con el siguiente partido Que es contra el Celta Que es fuera de casa Y que no sé si va a ser el partido que juegue Quizá ¿Por qué no? Podría ser ese el partido Con la victoria de antes Nos hemos metido entre los cuatro primeros Cosa que no está nada mal El Barça está a cuatro puntos solamente Tampoco es que esté lejísimos Pero ya lo dije Lo vuelvo a repetir No es nuestro objetivo ganar la liga Ni mucho menos Seguimos aceptando ofertas Aquí están los jugadores con la selección Que yo digo Bueno, ya los habéis visto más o menos por encima Y Se me deja borrar este mensaje Gracias Nos vamos a ir al partido contra el Celta Que va a ser simulado Doble partido contra Rusia Los va fuera de casa Que cosas más raras hace el juego Pues no sé contra quién vamos a jugar Yo creo que vamos a jugar contra el Celta Porque es que el resto de rivales Son Sevilla, Villarreal Y no hay nada más Pues vamos a jugar contra el Celta ¿Vale? Va a ser el partido que juguemos en este episodio Viene un parado de selecciones después Así que jugará el equipo titular Y sin más Vamos allá Estamos embadaídos Para el Celta Reus De momento estamos en la cuarta posición Estamos tan solo a cuatro puntos del líder No estamos muy lejos De hecho aquí No, de aquí Aquí vamos a ver Los mejores equipos ofensivos Somos el equipo que menos goles Ha encajado junto con el Madrid Mira lo mío Lo nuestro me lo creo Pero lo del Madrid no Da igual Vamos a poner partida contra el Celta Y a seguir luchando Por esas plazas de champions Buf, que centro ha puesto Por favor Que centro de Torres Creo que ha sido Torres El que ha entrado por ahí por banda Y ha puesto ese centro perfecto Para la llegada de Justin Que marca el primero Bueno, contra el balón Que le llega Justin Y Justin que no falla Que marca el segundo Que no se haya tranquilidad Uff, que hubo el centro de Spectre Junior Buena la llegada del toro Que llega como un toro Tío, llega como un toro Para rematar esas Buena la jugada Bien creado el espacio Para Copi Que marca el cuarto Llegado a la primera parte Nos vamos con 0-4 al descanso Y bueno, el resultado Es el reflejo De lo que ha sido La primera parte El Celta no se encierra Y como no te encierras Pues acabas Palmando de mucho Uff, que buena la jugada De verdad Increíble la jugada El pase De la muerte que daba ahí el toro Para Alex Adame Que hace el quinto Me ha hecho Me ha hecho el tiro automático La verdad No se ni quien ha marcado ¿Quién ha marcado? Ha sido Alex Adame Ha sido Alex Adame El que ha marcado Después el rebote ahí Del tío de Justin El sexto ya Y ahora tampoco O si De rebote Pues ahora si que llega El hat-trick de Justin Que firma el séptimo Que buena jugada De combinación rápida Y Spectre Junior Que la termina Con el octavo gol Estamos ya de tiempo Con el descuento El partido va a acabar Y le hemos metido 8 al Celta Podría haber sido más Podría haber sido más Pero bueno Ha sido 8 ¿Por qué goleamos 0-8 al Celta? Porque estoy jugando En principiante No, aquí veis Como toca el balón Estoy jugando En definitiva Está clarísimo Pero Somos bastante mejores Muy abierto Con muchas ocasiones Y en este caso También con muchos goles 0-8 al Celta Y nos colocamos En tercera posición Solo por detrás De Madrid De Barça Que Solo tienen dos puntos más Solo tienen dos puntos más El Barça se ha dejado puntos Y ahora mismo Estamos a dos del Madrid A dos del Barça Estamos bien Estamos Bastante Bastante Bien Vamos a continuar Porque tenemos Más partidos de liga Por supuesto Tenemos Copa Si no me equivoco Y tenemos informes Informes Vale Pues informes Informame Todo lo que quieras Acuerdo para la venta De Eligio Duarte ¿Cuántos hemos vendido? 4 jugadores De momento Y 2 en negociación Bueno Podrían ser 6 ventas Cosa que no estaría Nada mal Para este mercado de invierno Pero vamos Que la idea es Vendernos a todos Y son bastantes Porque tenemos El equipo lleno Lo que hace un total De 52 jugadores A los que hay que quitar Los 29 jugadores De la serie Es decir Que se quedan 23 Que son 3 Los jugadores Que llegaron gratis Y los otros 20 jugadores Del filial Que hay que vender Y aquí llega ahora La selección A ver Selección Nos plantean Este esquema Del 4-2-3-1 Igualmente No tiene sentido Que voy a ser 5 centrales Porque sigue siendo Defensa de 4 Pero bueno Dejé de trabajar Las piricuetas Jordi Alba Saúl Coqueísco Alex Adame Asensión Las bandas Con Spectre Junior De delantero Creo que vamos a Creo que vamos a cambiar El esquema Sí, sí Estaba pensando En dejar el esquema O no Vamos a dejarlo Estaba pensando Pero es que Si me tengo que poner Ahora a hacer Un equipo titular Y un equipo suplente Como que vamos a perder Un tiempo En la selección En dos amistosos Fuera de casa Que no son importantes Vamos a perder Un tiempo Que no es necesario Perder 1-1 Gol de Asensio No voy a perder El tiempo con esto Porque no Fuera de cámara Vale Prepararé a la selección Pondremos nuestra formación Ese 4-3-3-contención Que siempre utilizamos Y haré como siempre Equipo titular Y equipo suplente También Dentro de la selección Pero es que ahora Viven en dos partidos Estos amistosos Los dos contra Rusia Los dos fuera de casa Que es que no tiene ningún sentido Porque es que son Partidos que no nos sirven Realmente para comprobar el nivel Oferta por bustos 590 Bueno, a mí me pone 800.000 Pero bueno Vamos a pedir 590 Que es lo que dice el juego Y ha habido uno Que ha aceptado Así que bien Cortés Cortés que se va Perfecto Alex Adame 6 semanas fuera Madre mía Que suerte tenemos Se nos lesiona Con la selección Increíble Cambios Voy a quitarme a mí Vamos a poner a Pipino Pues por dar una oportunidad Y por dar descanso también Y arriba Vamos a poner a Castillejo O a Rodrigo Vamos a poner a Rodrigo Sí De extremo derecho Vale, vamos a jugar así Alex Adame Que ha caído 6 semanas Mes y medio Se pierde Mes y medio de competición Más o menos Lo que queda Hasta el mercado de invierno Más o menos Pues en ese tiempo Habrá que ver Quien entra como extremo derecho La cosa va a estar Entre Pablo Y Lianan Zapata Los dos son MI Así que Bueno, pues entregaré El que más media tenga Sin más No me preguntéis Por qué no ha pasado partido 1-1 Han acabado los partidos Igual 1-1 Ambos Pues nada Pues muy bien Oye ¿Qué querés que te diga? Vamos con el siguiente partido Ya con el equipo Ya nos olvidamos De la selección Hasta marzo Bustos 590 Perfecto Y Duarte vendido Otro más Perfecto Bien, bien, bien Estamos vendiendo, tío De momento no todos Pero Sí que estamos vendiendo Bastante Alex, a dame fuera Pablo o Zapata El extremo derecho En este momento es Pablo Así que voy a poner a Pablo No hay ninguna preferencia Solo dos MI Tiene los dos la misma media Y el extremo derecho Suplente en este momento Es Pablo Así que vamos a ponerlo a él Vamos a cambiar también El equipo suplente Vamos a poner a A nuestro extremo Reserva Que es Eddy Y En el banquillo Habría que quitar a Pablo Vamos a quitar a Pablo Vamos a poner a Brahimi No es que me haga gusto De gracia Pero bueno Tampoco vamos a dejar a Pablo Para que Pablo juegue Todos los partidos Y Pablo llegue cansado Los partidos importantes Con el equipo titular Tenemos ahora Que tenemos Levante Español Tenemos los dos partidos En casa además Y después de eso Nos enfrentaremos Al Getafe En Copa Contra el Getafe En Copa Iremos con suplente Los suplentes han ganado La ida 3 a 0 No tienen por qué perder 4 a 0 en la vuelta Vamos contra Levante Con Pablo Como Extremo derecho Titular Y parece que ha llegado Al momento lesiones Siempre hay un momento En la temporada En la que Pues al juego Le apetece lesionarme Varios jugadores Ha caído Alex Adame antes Ahora cae Ruiz El toro que ha hecho un doblete Justin ha marcado el tercero Y Golgada Bastante interesante Al Levante 3 a 0 Pero sobre todo Lo importante Es la lesión de Ruiz Segunda lesión En dos partidos Casualidad Esto no es casualidad Tío Dos lesiones Seguidas Una de 6 semanas Otra de 2 meses No es casualidad Cae Ruiz Cae Ruiz El que entra Pues es Frank Que es el que más media tiene Pues Otra lesión más Bueno y Carlos González También se lesionó Creo al comienzo del episodio 8 días o algo así No es casualidad No es casualidad Amigos No es casualidad Vale pues Igual que antes Frank hay que quitarlo de aquí Ponemos a William Y vamos a quitar a Frank Vamos a poner por ejemplo A Héctor Herrera Vale pues Suma y sigue Suma y sigue Ya van 3 Contando de Carlos González Dos graves Dos graves Y prácticamente seguidas Creo que no han sido seguidas Creo que la lesión de Alex Adame Ha salido en el primer partido Pero igualmente han sido Muy seguidas Dos lesiones en tres partidos Y dos lesiones graves En tres partidos Vale continuamos Continuamos De momento No nos queda otra Hemos empatado al Barça Hemos empatado en puntos Al Barça Y ahora mismo Estamos uno por encima De Madrid Que tiene que jugar Ni tan mal Oye ni tan mal El Madrid gana Y sigue a dos Era de esperar Ya hemos dicho Que el objetivo es Acabar en puestos de Champions Y la Copa La Copa sí que es una comprensión Que podríamos llegar a ganar Si tenemos suerte Y esa suerte pasa Por no encontrarnos A Madrid Ni a Barça Hasta la final Es complicado Pero no es imposible Imaginaos que se encuentran Madrid y Barça En una eliminatoria Imaginaos en cuartos de final Un Barça-Madrid Pues ahí caería uno de los dos Y después Si en el camino hasta la final El Madrid va por el otro camino El Madrid o el Barça El que sea Va por el otro camino Pues Oye Podríamos llegar a la final Enfrentarnos a uno de ellos Y llegar a A ganar esa Esa Copa del Rey No es imposible La Copa del Rey no es imposible Porque yo creo que al Atlético de Madrid Podríamos ganarle ahí de vuelta Aunque sí que es verdad Que ya tuvimos Tuvimos un partido De hecho creo Ya en el Wanda Y empatamos a uno Así que es lo que digo Que no Con el Atlético Estamos ahí ahí Y yo creo que todavía Con Barça-Madrid Estamos un poquito por debajo Así que habrá que Confiar en que La Copa del Rey No nos toque Dieciséis salvos Tenemos ahí al Getafe Otra lesión Otra lesión Raúl Dos semanas No sé No sé qué decir No sé qué decir Porque es que Esto ya Es que canta mucho Tío Es que canta mucho ¿Sabes? A ver Voy a ir quitando Los que tengan Menos de setenta y cinco De potencial Vale Porque viene ahora El último informe ya Y ahora mismo No tenemos sitio En el primer equipo Vale Todos los que están Por debajo de setenta y cinco Están fuera Y de aquí ya Solo vamos a fichar A los que sean mejores Evidentemente Que de hecho Creo que igualmente Lo vamos a llenar así Creo que así Así también lo vamos a llenar Pero bueno Vamos a ver este segundo informe Ochenta y nueve Vale Ya lo hemos llenado Bien Pues hay que poner otro límite Que va a ser Ochenta Ochenta o menos Fuera Que tampoco es que Vayamos a echar a muchos Pero bueno Algo sacaremos Hemos sacado tres Vale Hemos sacado tres Algo despacio Haremos Ochenta y nueve Y noventa y cuatro Vale Y el otro que queda ahí Mejor es de ochenta y cuatro Lo vamos a dejar ahí fuera Porque nos queda el último Que es el de España Que además es el que Suele traer mejores jugadores Noventa y tres Este por ejemplo Noventa y dos ¿Tenemos sitio? No, no tenemos sitio Pues es otro límite No sé Ochenta y dos Por ejemplo Ochenta y dos Solo he echado a uno Vamos a estar a este ochenta y tres Vale A partir de aquí ya Pues tenemos Uno Dos Y creo que no puedo fichar a nadie más Pero vamos a intentar un tercero Que va a ser este de aquí No podemos fichar a nadie más Así que darío a verdejo No eres malo Pero es que paso Paso ya a hacer más limpias Vale Pues hemos llenado ahí Completamente ya el filial Ya no vamos a mandar los jugadores más Hasta que no Saquemos Todos esos jugadores que tenemos ahora Y vamos a continuar Se anuncia el manager de mes Ese no soy yo Así que No hemos sido nosotros A pesar de que hemos hecho un gran mes Con el equipo Raúl se ha lesionado dos semanas Tercera lesión del once titular Tercera lesión del once titular Casualidades no hay Las casualidades no existen tío Esto no es casualidad Esto no es casualidad tío No lo es Vamos a poner a Alex Vázquez Y aquí pues habrá que quitar a Alex Vázquez Y habrá que poner a Umanzor Que por cierto Umanzor Umanzor ¿Por qué está con la selección? Alex Vázquez También tiene la nacionalidad española ¿Verdad? A ver Así no puedo verlo Eh... Sí Pues no me preguntéis ¿Por qué ha ido Umanzor Con la selección Y no Alex Vázquez? La verdad No tengo ni idea Ya reajustaré yo a la selección ¿Vale? No os preocupéis por eso Vamos al partido Contra el Getafe Vamos con el equipo suplente Y con esto yo creo que lo vamos a dejar hoy Porque Nos estamos pasando ya un poco de tiempo Pero bueno Este partido lo vamos a ver Porque es un partido prácticamente Irrelevante Getafe Reus Es que ya me dirás Getafe Reus Después del 3-0 de la ida No hay mucho que ver Ojo Emocionante el Cádiz Atlético de Madrid El Cádiz ganando Y ojo Emocionante también el Almería Valencia Ganando el Almería Empata el Valencia Ojo el Cádiz El Cádiz Está ganando No sé cómo quedó El otro partido Seguramente ganó Atlético Seguramente ganó Atlético Maradiño Segundo que ha marcado gol Saliendo de ese banquillo Y ganamos 0-1 a Getafe Buena victoria Muy buena victoria Pues nada Vamos a ver Qué rival tenemos No creo que Por favor Podemos ver el rival Me gustaría ver el rival Antes de acabar el episodio No sé si será posible No sé si será posible ¿Tenemos rival? No No tenemos rival Porque hay partidos Que no se han jugado Pero bueno Vemos que el Barça Se ha clasificado También el Villarreal Atletic Club De ganar el Rayo Vallecano Está por jugarse El Zaragoza Se carga en penaltis Al Madrid Toma ya Toma ahí Factor casa Bueno Y que el Madrid Habrá salido con suplentes Se ha clasificado al Alavés El Sevilla El Girona El Atlético de Madrid Se ha clasificado también El Valencia Tenerife Las Palmas Ahí el duelo De Gran Canaria Y aquí tenemos a la Real Que bueno Con el 5-0 Está clasificada El Español también Y quedan por jugarse Sporting Málaga Y Levante Betis Nada más Lo vamos a dejar por aquí Espero que os haya gustado Este episodio Sabéis que si es así Puedes dejar un like Y nos vemos En la próxima Cracks Adiós ¡Suscríbete al canal!